así se prepara uno para ver el cine de ciegos todo listo para la acción todo el mundo tiene que entrar vendado así sabemos lo que sienten los ciegos sí no 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 Gracias. Buenas tardes, señorita. ¿Qué quieres? Señorita, que vengo a reclamar unos exámenes que me tomé el día de ayer. ¿A nombre de quién? Taxi, la taquetaje. ¿No me gustó? No, para nada, para nada. Voy a ir a sentarse. Ahorita la llamo. ¡Ay, Dios mío! Yo sé que esos exámenes van a salir por sus legativos y legativos. ¡Ay, qué desespero, Dios mío! ¡Qué desespero! ¡Y qué demora! Ay, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Taxi, la taquetaje. ¡Al fin! ¿Sí, señora? Tenga. Gracias. ¿Se me puede hacer un favor? Ay, ¿y ahora qué quieren? ¿Me puede leer el recetado de los exámenes? ¡Ay, cosa! ¡Ay, dice que es positivo! ¡Está embarazada! ¿Cómo? ¿Sabes lo que nos equivocaron? Ay, me hace el favor y respeta, señorita, que eso es un lugar certificado y si no tiene por qué venir a dudar de lo que ponemos. 99% usted está embarazada. Si no le gustó, puede irse a otro laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Ay, bueno, sí! ¡Chao, chao! ¡Siguiente! ¿La extensión música? ¡Ay! ¿Tú vas? ¡Sí! ¡Ay! 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 pensando, no soy sola, claro que no soy sola, voy a llamar al flaco, sí, claro, voy a llamar al flaco, cuando le cuente esta noticia, se va a poner tan contento, y el que te cae este hombre, es porque ganó la lotería, sí, se ganó la lotería, contente, contente, para que tienes celular, sí, aló, hola amorcito, uy hola mi terroncito de azúcar, ¿cómo estás? no, que preocupada, y eso por qué mi amor, ¿qué tienes? no, ¿cómo le parece? que tengo un retraso, ¿un retraso? sí, uy en la juega con los retrasos, porque el banco le puede estar quitando la casita a la pucha, ¿se me entiende? no, amor, no, entonces ¿qué pasó? diga rápido, ¿cómo le parece? que me hicieron un examen y me salió positivo, ¿positivo? sí, ¿en un examen? sí, y o sea que te fue bien en el examen de química, oh, eres inteligente, eres sabia, no, amor, no, no seas tan fofo, no, entonces ¿qué pasó? diga rápido, ¿qué va a hacer papá? ah, será loca, ¿cómo así? sí, no te sientes contento, ¿qué? me voy a sentir contento tener hijos con usted, ¿ah? ¿qué tal que el chino salga igual que usted con ese problema que tiene? ¿cómo? sí, ¿ah? además quien la mandó a no cuidarse, ¿cómo? ¿qué está diciendo? el que tenía que cuidarse era usted, que tenía más experiencia, pues claro, se vino y se comió estos dulces y lo más peor, se compraba todos esos preservativos toda 300 porque es infelices, ¿no? ah, no, mija, yo iba lo que iba, antes agradezca que le hice la vuelta, ¿cómo? es una porquería, usted es un mal hombre, usted es una rata de la cantadilla, mejor dicho, es usted lo peor que me ha pasado en esta vida, bueno, bueno, a mí no venga a tratar mal, ¿ah? si llega a nacer en el chino, le dice que me fui para la guerrilla o algo así, ¿sabe qué? piqué aquí, piqué aquí, para la curva, no me cuelgue, que no me cuelgue, ya, 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 ya. Ya. Ahorita, ¿qué voy a hacer? ¿qué le voy a decir a mis papás? doy sola, ya, 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 ya. No tengo novio, ya, 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 ya. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Dios mío. Mira, esa música me calla. Voy a llamar a mi amiga, a mi amiga, a mi amiga, a mi amiga Carmena, la voy a llamar, esa es la mejor amiga que yo tengo. ¡Contente, contente ese teléfono para que lo tiene! ¡Súbal, sí! ¡Súbal, sí! ¿Aló? ¿Con Carmena? Sí, ¿con ella? ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Qué le pasó? Ay, la pega, ¿cómo le parece? ¿Qué? ¡Pues tengo un sentazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amiga! ¿Un retraso mental? ¡Ay! ¡Tambaba! ¡Si estudiara un retraso mental, no la salía llamando! ¡Inconcesable! ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que me tomé el examen y me salió positivo? ¡Ay, no, amiga! ¡El examen de las lombrices, sí! ¡No! ¡No! ¡Inconcesable! ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Que estoy embarazada! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Está loca! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Ya llamó a Flaco? ¡Ay! ¡Ya lo llamé! ¿Qué le dijo? ¡Que no iba a responder por el pelado! ¿Si ven? Lo que yo le dije mil veces, que se desgraciamos a Flaco para nada, que era una rata de cantadilla, un marihuanero. Bueno, 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 amiga, yo le llamé a usted era para que no hablara mal de Flaco, yo le llamé era para que me diera un consejo. Pues, amiga, viendo su situación y su problema de nacimiento y la situación de sus padres, pues, ¡aborte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No, usted no hizo las propagandas, que es un pecado, que es un delito, usted no tiene corazón. Pues, si no le gustó mi consejo, entonces, nos hablamos. ¿Qué? ¡No me cuelgue! ¡Que no me cuelgue! ¡No 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 me cuelgue! ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Bueno, y como ya se pueden dar cuenta ustedes, ¿cómo esta niña de escasos 15, 16 años, que tiene un problema entre comillas, un problema de nacimiento? Ahora, enfrenta otras situaciones, un embarazo no deseado, acompañado esto de la negación y abandono del supuesto padre. También, el mal consejo de una amiga. ¿Cómo van a reaccionar sus padres? ¿Cómo la irá a tratar la sociedad implacable? ¿Qué iba a suceder? ¡Ya lo sabemos! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Buenas! 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 ¡Familia! ¿Quién es? ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando si me está casando ahí y llora? ¿Quién hace el álbum? ¡Gracila! ¡Papito! ¿Qué tiene? ¿Yo? Una gorila que está dando, supiera. ¿Usted tiene algo? ¿Yo? No, papito, nada. ¡Gracila, yo sé que le pasa algo! ¡Dígame! ¡Nada, papito! ¡Nada! ¡Dígame! ¡Yo sé que le pasa algo! ¿Lo pidieron molestar en el colegio? ¡No, papito! ¡No! ¡Basta el barracón del colegio me lo pidieron hacer algo! ¿Qué le hicieron? ¡Dígame qué le hicieron! ¡Que se teñe! ¡Sí, joder! ¡Nada, papito! ¡Gracera! Yo me estoy preocupando por usted. ¡Dígame! ¿No sabes que me salió positivo? ¿Qué le salió positivo? ¡Dígame! ¡No, papito! ¡No, papito! ¡Pállamelo, papito! Esto es un papel de un laboratorio. Y dice que... ¡Está embarazada! ¡Papito me asustó! ¿Y entonces qué quiere? ¿Qué le hago a la fiesta? ¡Claro, papito! ¿Usted lo siente contento con ser abuelito? ¡Grosera! ¿Por qué no lo pensó antes? ¿Entonces qué quiere? ¿Me ponga feliz? ¿Por qué no pensó? ¿La situación económica de su papá? ¿Ah? ¿De su mamá? ¿Ahora quiere más responder por ese chino? ¿Qué le dijo el papá? ¡Quién le iba a responder por el pelado! ¿Ustedes conocen a morir inteligente? ¿Cómo fue a caer con ese vago? ¡No, papito! ¡Fue grave! ¿Cómo pasó? ¡Supiera, papito! ¡Fue más chévere! ¡Fue más la primavera! ¡No, eso era fácil! ¡Yo no sé quién le entretiré eso! ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue a caer tan bajo? ¡Ay, papito! ¡Pues explíquese! Pues un día se llegó, me preguntó mi nombre, me dio chocolates, peluches, peluches, y ahí toquitó el urú y ahí fue, papito, ya fue. ¡Claro! ¡Claro! ¡Le cambió peluches por peluches, ¿cierto? ¡Ah! ¡Pero vamos a jugar sin calzones y vea! ¡No, mamito! ¡Te la cagó! ¡La F.K.! ¿Sabe qué? ¡Acuéntate! No me voy yo, hay que decirle a su mamá, le voy a salir en cargo. ¿A mi mamita? ¡Sí, obvio! ¡No, mi mamita no! ¡No, no es que ella está tan corta! Pues toca decirle porque, ¿qué más? Esa panza ni le va a crecer y qué. ¡Pero a mi mamita no! Sí, tenemos que decirle, tenemos que decirle. Descanse y tú me encargo decirle a su mamá. ¡Papito, papito! ¿Qué? ¡Papito! No se le vaya a olvidar ponerse el cargo. ¿Eso para qué? Pues para que nos quita más duro el golpe. ¡Está grosera! Descanse más bien. ¡Malduro! ¡Se calla, niña! El condón. El preservativo, la pastilla, la pila. ¿Por qué no le hablamos de eso? ¿Por qué no le hablamos de eso? ¿Por qué no le hablamos de eso? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé? ¡Alto perraco! ¡Volvieron a dejar la ventrita puerta abierta! ¡Es que no aprende! ¡Cierra, la patrona! ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Por qué estás llorando? ¡No, yo no estoy llorando! ¿Cómo así que no estás llorando? ¡Véalo cómo estás! ¡Diga pues! ¿Por qué lloras? Está corriendo un poco de un de cajas y están empolvadas. ¡Sí, claro! ¡Sí, sí! ¡Eso pasó! ¡Créame! ¡Mejor! ¡Dígame! ¡Suéltame a ver! ¿Qué pasó? Bueno, o sea, le voy a apuntar, pero vamos a poner histérica. ¿Qué pasó? ¿Lo volvieron a echarle al trabajo? ¡Yo no estoy diciendo eso! ¡Sí, yo se puso histérica y ni siquiera le he apuntado! ¡A ver! ¡Cuente! ¿Qué pasó? ¡Siéntese! ¿Qué pasó? ¡Diga, diga! ¡Cálmese, cálmese! ¡No, no, no! ¿Cuál cálmese? Diga! ¡Es que... está embarazada! ¡Tiene una mujer embarazada! ¡Yo cuando he hecho eso! ¡Entonces qué pasó! ¡La hija! ¡Nuestra hija! ¡Está embarazada! ¿Qué? ¡Cómplate que está embarazada! ¡Dónde está! ¡Cálmese, cálmese, cálmese, cálmese! ¡Dónde está aquí en la revista! ¡Cálmese, cálmese! ¡Está en la habitación! ¡Dónde está descansando! ¡Déjemola descansar! ¿Ahora qué? ¡Vamos a pegarle ahí a usted! ¡Va a pegarle ahí a Rú! ¡Quitarle esos huesos que tiene en la barriga! ¡Sí! ¡Ay, tenemos que apoyarla! ¡Que nosotros somos! ¿Qué? ¡Sus papás! ¡Pero sabe qué es lo que más triste esa me da! ¿Qué? ¡Que por su problema de nacimiento! ¿Por qué la se regaló en el colegio? ¡Tanto que la enseñara! ¿Y ahora cómo no la va a señalar la sociedad ahora con estos huesos en la barriga? Sí, yo sé, yo sé. Pero si bien, la que todo la culpa fue usted por no haberle exigido. ¿Yo? ¿Y por qué yo? Pues porque usted es la que mantenía acá en la casa poniéndole cuidado todas las 24 horas del día mientras que yo me pasaba trabajando. Usted le quería decirle que existía el condón, la pila, poco, no le den cosas y usted no le las dijo. Bueno, bueno, y si tanto, ¿sabe por qué no le enseñó usted? Porque yo estaba trabajando. Ay, no, pues sí, pero ¿sabe qué? Todo esto, la culpa de todo esto la tiene el colegio. Este bendito colegio no sirve para nada, definitivamente. ¡Tal cosa! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. Muchas gracias. Y hace cinco años más o menos estábamos nosotros trillando en esto y Dios nos abrió el camino para iniciarlo. Pero ahora vamos a recrearlo. A ver, ¿quién me identifica? ¿Quién era Tarsila? ¿Quién, quién? A ver, ¿quién me dice? Que no haya hecho trampa, ¿no? No, no haya hecho trampa. A ver, ¿quién era Tarsila? ¡Tarsila! Ella, ella permitió que recreáramos esa historia que le pasó a ella. Yo les decía a ella, hay médicos buenos, hay recepcionistas buenos, hay gente buena. Pero acá quisimos recrear lo que a ella le sucedió. Gracias, Diana Tarsila. No, Diana, Diana. Bueno, pero Diana tenía una recepcionista que la atendió, ¿cierto? Iniciando la obra, ¿cierto? Una recepcionista. ¿Cuál es la recepcionista? A ver, miren a ver cuál es la recepcionista de todas. Ay, le cuento que la tienen pintada, ¿no? Natalia. Bien buena, Natalia. Natalia es estudiante del Colegio Confenalco, pertenece al Grupo Base de Teatro, el cual dirigo yo en el Colegio Confenalco, y nos acompañan en este proceso, ¿sí? Porque nosotros hablamos de inclusión, y en este momento ellos nos están ayudando, nos están incluyendo en su proyecto, en este proyecto de vida, ¿sí? Ahora, ella ha tenido un novio, ¿cierto? El papá del niño, ¿no? Van a decir que el cabezón, que el niño. ¿Quién cree que es la famosa amiguita? El novio. Eh, perdón, el novio, el novio, el novio. El novio es el que tiene los cositos, los sujetos. Sí. ¿Cuál? El que está, el de segunda. Como cuando están en la casa, ¿cierto? El número dos. Se coloca en pie el número dos. Sí. Él, Julián. Julián. Julián, Julián Rubio, ¿sí? Él es el novio. Pira, hermano, porque lo van a cascar a lo que salgamos de acá. Eso sí. Luego tenía una amiga, ¿cierto? La amiga que le dio ese consejito, ¿cierto? ¿Quién fue la amiga? La segunda de tu imagen. ¿Quién fue la segunda? ¿La segunda? ¡No! ¿La segunda? ¿Quién, quién, quién? ¿La segunda? ¿Quién fue la segunda? Oiga, usted tiene cara de mala gente. La amiga Alejandra. Alejandra, Alejandra, Alejandra. Alejandra, Julián. Se colocan de pie ustedes tres. Ellos tres son hermanos. Ellos tres son hermanos. Tienen un problema o tuvieron un inconveniente generativo en su vista, ¿sí? Pero ahí van. Son tres muchachos alegres. Ay, lo que aprendieron con ellos. Brocería y todo. No, mentira. No, mentira. Pero bueno, bueno. Seguimos con el papá, ¿cierto? El papá llorón ese, ¿cierto? ¿Cuál era el papá? El de seguida de... ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¿El de seguida, novio? El tercero. Y tiene cara usted de papá chino. ¿Cuántos hijos tiene usted de esa muerte? No tiene ni uno, esa sinvergüenza. A ver, que se levante y se coloque el papá. Oscar. Oscar también es estudiante del Colegio Comenalco. ¿Sí? Y nos acompaña en este proceso también. Ahora viene la mamá, ¿cierto? La mamá. La mamá con el... La cabello... La cabellita. La cabellita. La cabellita. La cabellita. Listo. Colóquese el pie a la celosa. Él echa a la mamá cantarecosa y peligrosa, ¿verdad? Karen, Karen, también es estudiante del Colegio Comenalco. Nos acompaña en este proceso también. Luego vino el enfermero, ¿cierto? Uy, que matan la abogadera ese enfermero, ¿cierto? ¿Cuál tiene cara así de fastidioso? No, Nicolás. No le dan ni preguntar. ¿Sí? Nicolás. Nicolás. También es estudiante del Colegio Comenalco. Y nos acompaña en este proceso. Una cosa para ese enfermero. Luego vino la trabajadora social, ¿cierto? ¿No? ¡Ay, los doctores! Los doctores. Luego llegó el doctor Ramírez. ¿Sí? ¿Cuál es el doctor Ramírez? ¿Sí? ¿Cuál es el doctor Ramírez? Se coloca a pie el amigo Jaime. Ese era el doctor. Ese era el doctor. ¿Listo? Y el pediatra. ¿El pediatra cuál era? Samuel. Samuelito, ¿qué es el pie hermano? Dios. Y la trabajadora social por descarte, Mayerly. ¿Quién puede haberme pedido? Mis amigos, les digo una cosa. Uno no hace o puede nacer sin ver. A ese se le llama ciego. Al que nace sin oír, se le dice sordo. Al que nace pudito, se le dice mudo. Pero aquel que nace sin corazón, ¿cómo es lo que llamamos? No, no, el corazonado tampoco. Muchos de ellos fue congénico, otros por una cirugía, otros por un accidente. Ay, niño, no tengo el operador de audio. Venga, ven para acá. ¿Salud? Samuel, Duan. 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 El bebé, el cabezoncito, ¿ya tiene 18 meses? No, 23 meses. ¿23? ¿Hace cuánto que no veo yo a los muchachos ya? 23 meses y es un hermoso niño. Nino, precioso. Ahí va creciendo. Junto con ellos. Para ellos quiero que les regalemos un fuerte abrazo. Estoy para servirles a ustedes y queremos este, este mensaje, llevarlo a donde ustedes quieren que nosotros lo llevemos. Queremos hacer eso. Queremos llevar esto para que lo escuchen muchos. Se dice que la discapacidad es dimosnera. Nosotros queremos hacer esto. ¿Sí? Aporta. Y que no vean la discapacidad como un mecanismo de estar vida, vida y vida, sino que se hace un trabajo. Un trabajo. Ellos se desplazan, necesitan hacer muchas cosas. Ay, Dios, cuando inicié yo con ellos, yo me denleba los ojos para trabajar con ellos. Queremos rescatar nosotros de esta actividad. Yo quiero que ustedes, uno, alza la manita y me digan, ¿qué experiencia tuvo? ¿Qué experiencia tuvo? Desde el mismo momento en que se le hizo la invitación, llegó acá y se le vendó los ojos y tuvo que llegar hasta su sitio con los ojos vendados. Quiero que, por favor, alguien se apreste en el diálogo. Pues nada, que es para mí todo, era muy extraño, ¿no? Desde la primera vez que mi hija me habló de este evento, me pareció algo extraño, nunca había escuchado. Y en el momento que me separaron los ojos y todo, pues la verdad es que uno realmente se pone como en el lugar de las personas que tienen que vivir esto día a día, ¿no? Y aprendí a desarrollar más, pues, digamos, el sentido del oído, de la percepción, de muchas cosas. Y, pues, fue algo para mí muy bonito, en realidad, mi hija, ¿no? Muchas gracias. A ver, por aquí, ¿qué más? ¿Qué más quiere opinar? A ver, padre. Pues, primero, es confiar en la persona que me iba entrando al lugar, con los ojos vendados, por supuesto, me estaba acostumbrado. Luego, tratar de estar más bien reflexionando, pues de eso se trataba, ¿no? Y me imaginaba, no me imaginaba tanto de actores, pensé que eran menos, hasta pensé que había muchas cosas grabadas, pero veo que es muy natural. De poder ver todo esto con los ojos del alma, es lo más importante, que a veces creemos que todo lo vemos físicamente, pero mucho más allá de eso que vemos, es pensar. Y, por supuesto, el mensaje también que nos va dejando es como de comprensión, de compañía, de no buscar culpables y condenar a las personas y no acompañarlos en medio del dolor. Y que cuando más necesitamos, es cuando más. Cuando más estamos hundidos, cuando más necesitamos estamos a sanar mamita. Gracias, padre. ¿Alguien más, señora? ¿Qué más tiene? ¿No es una opinión? Todos, por lo que pusimos el corazón, ¿no? Que es lo importante. Ver con los ojos del corazón. Es algo que pensamos que nunca nos va a tocar y ponerse en los zapatos de los demás es, a veces, muy importante para encontrar otras cosas positivas y otra forma de ver la vida. Los que tenemos todos los sentidos, pues, no, a veces no valoramos como más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me quedó aquí, digamos, claro, la frase que nos dio al principio, que es que realmente hay más seres que tenemos todos, ¿sí? No tenemos ninguna discapacidad, pero que la discapacidad está más en la mente de nosotros que, definitivamente, en las personas que en realidad lo tienen. A veces, esto me da orgullo, me da desespero, de que muchas veces nos falta más luchar por nuestros sueños y metas, porque se da cuenta uno de que, teniéndolo todo, son ellos ejemplos de admiración. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, señor. Ah, pues, pues, muy bonito, la verdad, muy reflectivo, porque así nos damos cuenta de que una persona puede tener una discapacidad, entre comillas, pero tiene muchos otros talentos, que son los que la gente no mira y los rechaza, pero, al final de cuentas, es la mente lo que me da cuenta. Y entonces, que ellos hagan cosas así es muy... toca, no toca porque, ¿sí me entiende? La gente no valora las... las... no valora el cuerpo, no valora lo que es. Y es muy bonito esto, la verdad, pero ya era lindo.